¿Adhieren más comercios al acuerdo de precios? El Gobierno Provincial, a través de la Dirección de Comercio Interior, sumó nuevos acuerdos de precios granjeros que comercializan pollos y supermercadistas de capital e interior de la provincia. Estos precios estarán incluidos en las ofertas de la canasta navideña, con valores que se mantendrán hasta el 1 de enero de 2012. Dirección de Comercio Interior, Gobierno del Pueblo de La Rioja.